¡Opana la prueba de ella! ¡Jodas! ¡Jodas! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vin a la ciudad de San Juan? ¡Gracias! 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 Es decir, no, 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 no. Es decir, no, no, no. Es decir, no, 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 no. en el mes de mes de mes de mes de mes de mes de mes en el mes de mes de mes de mes de mes de mes en el 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 mes piloto esta en el mes sobre dos ι Amén. 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 la voz de la ley de mando está la leyón y jauhaba de la patria ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ako beton perjanjikan a selama, Aradikhrucahamah hakan beratdik PPE Renungan yang disiapkan oleh Panitia Siyan heber yucusa putolu ayat sadana Di bahasa Indonesia Peliharlah Kasih Persaudara Peliharlah Kasih Persaudaraan Agak berbeda Tuhatabatatna Manoktokma Holomu liroha Di dongang Kedua bahasa ini akan kita pakai Untuk renungan Parmikun Pertayangan Bonataon Pempanan Obu Donok Raja Silalahi Pemparan Opu Donok Raja Silalahi Silalahi Sahina Ibu Sese Maju Hamu Aka Keparani Amang Nur Nabi Amar Tuhai Namar Sakapi Horas Mari Hamu Amang Amang Duk Duk Sese Namar Jami Tuhai Tuhai Duk Tuhai Alai Alam Marga Manuru Marpar Wah Mahamu Tuhai 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 Tulang Mulu Namar Jami Tuhai ¿O no? ¿O no hay que tristeza con tu piel? ¿Cierto? ¿Tú? ¿Tú no hay que tristeza? No hay que tristeza. ¿No hay que tristeza? ¿Puedo decir como es? ¿No? 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 ¿Por qué nos díaz? ¿Por qué? de la década de 2004 ¿Por qué se dice? El número de fecalado ¿Puede que nos quede de nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué? y en el marhalaman pero en el acción número 6 en el centro en el marco en el marco nos hay y nos hay por Dios ya ¿qué es el punto ¿qué es el punto No, 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 no. No, 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 no. Bicara kita mendatikan ini, nanti kita akan tahu kenapa Allah izinkan kita, Nihka pada hari ini. Bicara mengenal modeled kita dari kata-kata buddh ini. ¡Au anusab libatanku, ratu, ahiqa, 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 ahiqa. Berhenti sejenak, persiapkan bagimu untuk masuk ke syak berikutnya. Sekarang kita lanjutkan. Masuklah sekarang ke itih. Kita lanjutkan. Ay, nok sabuk, idayi, ahiqa, 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 ahiqa. La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo